El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos anunció la detención de Leonel Moreno, el migrante venezolano conocido en redes sociales como Leito Oficial. La captura tuvo lugar este 29 de marzo en la ciudad de Columbus, Ohio, por parte del equipo de operaciones de fugitivos de dicho servicio. Moreno había cruzado ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos en abril de 2022 y había sido liberado bajo alternativas a la detención. A pesar de tener la obligación de presentarse ante las autoridades en un plazo de 60 días, nunca lo hizo. Leonel Moreno se hizo conocido en la plataforma TikTok, donde incitaba a otros extranjeros indocumentados a ocupar viviendas de estadounidenses y a cometer robos en supermercados. Tras generar controversia en redes sociales, su cuenta fue suspendida, pero Moreno no se detuvo y abrió una nueva, ofreciendo una recompensa de 15 mil dólares a quien pudiera ayudarle a recuperar su usuario original. El servicio de inmigración tiene previsto emitir un comunicado oficial sobre el arresto de Moreno en las próximas horas, según informó el corresponsal de Fox News, Bill Melgin. La detención de Leito Oficial ha generado una gran atención mediática y se espera que se aclaren más detalles sobre su situación legal en Estados Unidos.